Cinco y medio de la segunda parte y ya recuperamos la conexión con Mestalla. Vamos a ver esta con la fútbol de negrado, la vamos a buscar Fegulí, va Fegulí. ¡No! ¡Falta, hay falta! ¡Que falta Pitas, hombre! ¡Pelea la pelota! ¡Qué facilito te vas al suelo y que facilito le Pitas! Sí que hay falta, hay falta. Yo creo que hace el amago de... Ahí, sí, falta. Yo insisto en los dos cambios, los reclamo. Los dos Rodrigos. Aún te falta, hasta el 70. Yo sacaría y digo, yo quitaba a Javi Fuego y a Fegulí. Yo creo que va a salir a André Gómez. Bueno, de momento están calentando André Gómez y Rodrigo de Pol. Importante también, André. Con 0-0 el marcador hay que jugársela toda, mover la pelota a la derecha. Hay que ver cómo está, ¿no? Sí, André Gómez. Fegulí. A ver, yo creo que se ha dejado André Gómez por aquello de los entrenadores esta táctica que tienen. Se queda Lucas Orban. Bien, ya no juegas de titular. Y luego no te resulta que no tienes nada. Orban, larguísimo, el balón para Negredo, fuera de juego. Se lo pitan. Por el Negredo, chico. Joder. No está la mejor época, Negredo. Bueno, vamos a ver si con el calor, entrando la primavera, que sabéis que nacen las flores, ¿no? Y la sacantera. Y el polo le da. Pues reacciona. 0-0, Valencia 0, Real Sociedad 0, con Cameo Car y Vostrac. Ya lo sabes lo mejor para tu vehículo industrial. En Riva Roja y Masanasa, Cameo Car y Vostrac. La alta la va a poner Ruli. Se queja, me estalla porque tarda mucho. La recupera Gaya. Gaya para Javi, fuego. Fuego con Negredo, bien despecho. Muy bien el Negredo, Negredo para Parejo. La bola para Feguli. A ver, Feguli que se va a meter en área. Bueno, la regla y no la pone. La cambia, se equivoca ahora Feguli. Se ha equivocado, ha hecho una cosa muy rara. Lo alón que va a ser, lo va a buscar el Valencia. No va a llegar. No va a llegar Feguli, será el balón en banda. Más participativo ahora Feguli. Para hacer ese centro a nadie, tira portería, inténtalo, hace algo raro. No las cosas extrañas. La haremos, la haremos. Yo creo que ahí... No veis un golito del Valencia. No veis que alguien la mete en la rama. La verdad es que... Pone para Parejo, espérate que sale la vuelta en Parejo. La quiere poner Parejo. ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡No lo veis que van de gotando a la red! ¡No lo veis! ¡No lo veis, hombres de poca fe! ¿De qué teméis? ¿De qué teméis, hombres de poca fe? ¡No lo veis! Gobierno no lo veis. ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Piati entró en el primer palo! Metió la punterita que pegó en un futbolista de la Real. Se cuela en el fondo de la red. Está en estado de gracia Piati. Todo lo que toca cerquita de la portería. De rebote. Con un remate extraño. Se cuela en la red. Marca el Valencia. Marca Piati. Ocho de la segunda abre el marcador. ¡Valencia-Mestalla! ¡Valencia-1-Real Sociedad-0! Y todo el Mestalla en pie con bufaldas al viento, celebrando ese gol de Pablo Piati, que todo el banquillo ha salido casi invadiendo el terreno de juego, porque no se creían que entrara ese balón, como ha entrado casi llorando. 1-0, ganó Valencia. Porque la fiesta y la alegría se tienen que notar. Pino técnica, Ricardo Caballero. Explosiones de felicidad. Y vengo diciendo yo, no lo veis. Os doy una pista. No lo veis que el balón va a tocar la red. No lo veis, hombres de poca fe. María Caballero, supongo ya que las redes sociales se han desbordado con el grito de gol de Piati, ¿no? De Piati. De Piati. Fue a tener la foto. Gracias, Piati. Te queremos. 1-0. No hables, tío. No hables, no hables. No hables, no hables. A ver, a ver, los amigos a poder. Quiero oír la felicidad. Cánticos de alegría de la afición. De Turquía hasta Estambul para vestirse de azul y de blanquinegre. A ver, dime, dime, María. Sí que es verdad que toda la gente estaba bastante optimista con el partido. Había algunos que decían que no marcábamos ni de penalti. Pues mira, ya hemos abierto la caja. Y todos celebrando, como no podía ser de otra manera, ese golazo de Piati. Para ellos, golazo. ¿Golazo? ¿Cómo? Realmente es un poquito a regañadientes. El gol. No tenéis… Vamos, vamos. Cada vez perdemos la filosofía del fútbol. Es un gol espectacular. No se la quiere llevar Piati. La va a sacar la Real. 1-0. La va a sacar la Real. 1-0. Seguirá cuero para el conjunto vasco. Pero ahora lo que hay que hacer es matar el partido. Exactamente. Hay que seguir apretando, hay que seguir apretando. Y hacer dos golitos más. Héctor Gómez, pero poco a poco lo podemos salir a un gol por un minuto. No, no. Nada de poco a poco, Julio. Olvídate de poco a poco. ¿A poco? No, poco a poco no. Vamos a matar el partido. Llevamos muchas semanas jugando siempre aquí en Mestalla de cosas raras. Hombre, a ver, poco a poco me refiero de cada cinco minutos. A ver, Aritz ahí… ¿A remarcar un gol cada minuto brutos? Es que son muy brutos, ¿eh? Es que son muy brutos, ¿eh? Así tenemos que sacar al Capitán América, a la cosa, a la masa… ¿Eh? Y Spiderman a jugar. A volver a ir para Lucas Orban. La Valencia que no se pone el dios. La saca fantástico y Mestalla aplaude. ¡Orban titular! La saca bien el Valencia, sale de la presión. Y el balón para el Valencia. Ahí, tocando, sin problemas. Ha salido a calentar también Rodrigo Moreno, ¿eh? Talleres, Santiago, automoción. Tu vehículo post-venta aquí. El asistente personal de tu vehículo. En Calle Plátanos de Valencia, Talleres, Santiago. Automoción. Querida afición, 1-0 gana el Valencia. Quiero recordaros… A ver, a ver, a ver, a ver, que nos vamos otra vez. A ver que va Febole. Febole, segundo al palo. No, 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 no ¡Piati! ¡Piati! ¡Otra vez en el segundo palo! ¡Volvió a aparecer el argentino! Buenísimo esta vez y el centro de Febuli. Solo había que ponerlo adentro. Pero no perdona Piati. Vuelve a marcar el argentino. Decíamos, poco a poco no. Hay que matar el partido. Once de la segunda. Mete el turbo en Valencia. Arrolla a la Real Sociedad. ¡Marca Piati! ¡Marca el segundo en Valencia! ¡Valenciado! Real Sociedad 0. Un auténtico abrazo, una auténtica piña y David Monserlo auténticamente loco, diciendo que ¿cómo no cubren a Pablo Piati? Bueno, pues que sigan preguntando que no se quedará pronto el tercero.